SENCICO capacitará a más de 2.500 trabajadores de construcción civil a nivel nacional. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, firmó tres convenios con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, con la finalidad de capacitar a más de 2.500 trabajadores en carreras técnicas profesionales del rubro de construcción a nivel nacional. La firma del convenio la realizó el presidente ejecutivo del SENCICO, doctor Daniel Arteaga Contreras y el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, señor Mario Guamán. El presidente del SENCICO destacó la importancia del convenio porque ofrece becas en las carreras técnicas y cursos subsidiados al 100% para los trabajadores de construcción civil y sus hijos, capacitando y certificando su mano de obra y entregando título a nombre de la Nación al culminar su carrera técnica. El SENCICO se complace sinceramente en dar toda esta oportunidad y recatando de que estas becas integrales para los estudios profesionales de técnica no solamente son para los hijos, sino para ustedes, nunca están de lo estudiando. El SENCICO viene capacitando a nivel nacional a los trabajadores de construcción civil. A la fecha, ha brindado 34.824 certificaciones de competencias ocupacionales, esperando llegar a la certificación 50.000 en un corto plazo. SENCICO SITICACIÓN SITICACIÓN